La gente lo que quiere es escucharnos y ver qué vamos a hacer en los meses que vienen, porque ya lo que se hizo, ya pasó el verano, ya pasó el éxito de los festivales, del potrillo, de la cerveza, quiere ver qué vamos a hacer este mes, el otro, así que un poco me aboqué a cosas concretas en lo que va a ser el 2014, que va a ser un año de gestión, de muchas gestiones, de mucha concreción, de cosas que están en plena ejecución. Algo importantísimo que también se nombró durante el discurso es la necesidad de la gente por la vivienda propia, la entrega de las viviendas actuales, además la reunión con bocio justamente para la concreción de la compra de más terrenos. Y es un tema que vos como periodista lo sabés bien, una de las grandes bandas de la comunidad, nosotros acá en Marchiquita tenemos casi mil anotados, imaginate, estamos haciendo 140, 180 casas y nunca es suficiente, entonces por lo menos le vamos a ir solucionando a esa gente su problema habitacional este año y el año que viene, y esperemos poder conseguir más viviendas, tanto sea por el lado de Procrear, yo estoy seguro que sí, porque está haciendo un trabajo muy bueno el ANSES, y por el lado nuestro, a través del Ministerio de Infraestructura de la Nación, seguramente nos van a seguir apoyando con otros planes. Algo que también se nombró es el apoyo que se viene notando por ahí desde el inicio de la gestión a la juventud. Y sí, yo quiero una juventud más protagonista de los hechos, por eso algunos chicos lo hemos incorporado al gabinete, con el tema de las piletas, con el tema de los programas sociales, con el tema de las becas, entonces cuando los jóvenes van tomando protagonismo, bueno, el recambio generacional viene solo. El año pasado usted le pidió al arquitecto Walter Buenibeski que comience con el proyecto de la pileta cubierta en Santa Clara, ¿en qué estado está eso? Está en presentación en el Ministerio de Planificación Federal y estamos esperando que el Ministerio de Planificación autorice la partida presupuestaria, todavía eso no ocurrió, cosa que sí ocurrió con el Poli, el Poli tenemos la autorización, por eso vamos a comenzar la obra.